Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Consultoría IT. Seguimos con el curso básico de SAP y en este vídeo lo que vamos a ver es qué son las órdenes de transporte. Es un concepto muy, muy importante y que debemos dominar y entender a la perfección. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos explicando muy por encima qué es una orden de transporte. Bueno, pues básicamente una orden de transporte se trata de un número único en SAP que se utiliza para agrupar objetos que van a ser transportados entre ambientes o entornos. Me explico. Cuando nosotros hacemos una modificación, una configuración en el sistema, por ejemplo, creamos una variante de periodos contables o una variante de ejercicios, esta configuración o esta modificación debe guardarse en lo que llamamos una orden de transporte. Esta orden de transporte podrá transportarse a diferentes ambientes o entornos. ¿De acuerdo? Ahora, más adelante veremos cómo se transporta. Pero el concepto básico es que cualquier modificación que se hace en el sistema se almacena en una orden de transporte y esa orden lo que nos permitirá es ir trasladando en diferentes ambientes o entornos ese contenido o esa modificación. Genial. Ya sabemos lo que es una orden de transporte. Ahora vamos a ver qué estados puede tener una orden de transporte. Una orden de transporte básicamente puede tener dos estados. El estado modificable y el estado liberada. Entonces, una orden con estado modificable quiere decir que esta orden se puede modificar. A esta orden se le pueden agregar más objetos o bien eliminar ciertos objetos o parte de estos objetos, incluso todos, de esa orden. Incluso podemos modificar el texto descriptivo de la orden. Lo único que no podemos modificar es el número único de la orden de transporte. Como os he dicho, cuando creamos una orden de transporte, el sistema SAP por defecto le da un número único a esa orden. Y a esa orden de transporte nosotros le daremos una descripción. Además del estado modificable tenemos el estado liberado. En este estado la orden ya no se puede modificar y la misma se encuentra ya lista para ser transportada entre ambientes o entornos. ¿De acuerdo? Después también tenemos diferentes tipologías de orden de transporte, que son las siguientes. Entonces, tenemos el tipo de orden de transporte Customizing o el tipo de orden de transporte Workbench. Las Workbench son aquellas órdenes que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones. Básicamente todas esas que tocan código. Y las de Customizing son aquellas órdenes que se utilizan para la configuración del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una pequeña modificación muy 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 rápida. Por ejemplo, nos vamos a la S-Pro y vamos a modificar un dato muy pequeño de la estructura de la empresa. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo muy muy rápido. Por ejemplo, me vengo a nuestra empresa COIT y le modifico únicamente el nombre. ¿De acuerdo? Si le doy a grabar, veremos cómo efectivamente se nos crea una orden de transporte. Mentira, no se nos crea. Nos aparece una orden de transporte por defecto. Entonces, nosotros podemos almacenar este cambio en esta orden de transporte ya creada o bien crear una de propia. Vamos a crear una orden de transporte nueva. Como vemos, nos pide una descripción. Y vamos a ponerle aquí un nombre. Test Ordenes de Transporte. Le podemos añadir un proyecto a esta orden de transporte, incluso un destino. ¿De acuerdo? Un ambiente de destino. Por ejemplo, podríamos poner el 900. En este caso, no lo vamos a poner. Y también ya nos proporciona por defecto ciertos datos. Quien es el titular de esta orden de transporte, que soy yo, su estatus y la última fecha de modificación. Aquí, incluso puedo añadir empleados para que puedan modificar esta orden de transporte. Por ejemplo, podría decir, mira, el usuario 36 también puede modificar esta orden de transporte. Pues estos son los conceptos básicos en el momento de crear una orden. Si le damos a grabar, veremos qué pasa. Se nos crea la orden y ya por defecto, SAP, el sistema, nos da un número, un número único para identificar esta orden de transporte. Bien, aceptamos y nuestra orden ya ha sido creada. Entonces, ¿cómo administramos esta orden de transporte? Bueno, pues volvemos a la pantalla inicial de SAP. Y tenemos tres transacciones principales. Hay muchísimas transacciones para administrar las órdenes de transporte, pero las principales son las siguientes. SE10, SE01 y SE09. Prácticamente tienen las mismas funcionalidades. Yo suelo utilizar la SE09. Voy a acceder a esta transacción. En esta transacción lo que podemos hacer es visualizar órdenes y administrarlas. Entonces, lo primero que encontramos es un cajoncito con el usuario propietario de las órdenes que estamos intentando buscar o administrar. En este caso, voy a dejar usuario 35. Después tenemos ciertos checks para delimitar la búsqueda según la clase de orden. Como veis, tenemos órdenes de Customizing, órdenes de Workbench, transporte de copias y traslados. El transporte de copias lo explicaremos en un vídeo posterior. Y después tenemos también un filtrado por status de la orden. Como sabéis, tenemos dos status, modificable y liberadas. Entonces, vamos a acceder a visualizar nuestra orden de transporte que acabamos de crear. Clicamos aquí y visualizamos. Ahora mismo, yo en este sistema tengo únicamente dos órdenes de transporte. Esta es la que acabamos de crear. Si os fijáis, tenemos el mismo identificador único, el mandante fuente, que es este, el usuario, que soy yo, y la descripción que le hemos dado. Entonces, si desplegamos, veremos que aquí nos aparece otra orden. Esto es una tarea dentro de la orden. Cualquier orden que creemos se creará con una tarea. Y dentro de una orden podemos tener tantas tareas como queramos. Imaginemos que estamos en un proyecto trabajando tres consultores. Pues podemos estar trabajando sobre una misma orden y cada uno de los consultores tener su propia tarea. Incluso alguien puede tener tres o cuatro tareas diferentes dentro de una orden, siendo el mismo usuario. Ahora crearemos una tarea dentro de esta orden. Pero primero vamos a ver qué contiene esta tarea. Pues bueno, desplegamos la carpetita y aquí se nos ha incluido el objeto que acabamos de modificar. Si vamos desplegando carpetitas, veremos qué tablas se han modificado. ¿De acuerdo? Como vemos, pues se ha modificado la adres, esta tabla, bueno, esta vista, que contiene estas tablas, etc. Entonces, ¿cómo administramos esta orden? ¿Cómo eliminamos objetos o incluimos objetos dentro de esta orden? Pues navegamos dentro de la tarea que contiene los objetos, haciendo doble clic. Y aquí veremos todos los objetos que contiene esta orden. Si nos fijamos, tenemos diferentes pestañitas. Si nos vamos a la primera, atributos, pues veremos los atributos principales de la orden, la descripción, el mandante, el titular de la orden, el estatus de la orden, en este momento está con estatus modificable, y la última modificación de la misma. Si vamos a la pestañita de objetos, pues como os he dicho, aquí tenemos todos los objetos que contiene esta orden. Imaginemos que queremos eliminar uno de los objetos de esta orden. Pues, por ejemplo, accederíamos haciendo doble clic y aquí nos aparecerían todos los objetos o todas las tablas que se han modificado con este objeto de la orden. Entonces, podríamos venir aquí y cambiar el modo de visualizar a modificar. Clicamos y como vemos, aquí podemos modificar o eliminar objetos. Seleccionamos, por ejemplo, este objeto y decimos, oye, pues quiero eliminarlo y no quiero transportarlo al siguiente ambiente. Pues, borramos la línea, como vemos, se ha borrado el objeto, guardamos y efectivamente, este objeto ya no estará dentro de la orden, por lo que cuando vayamos a transportar, este objeto no se transportará. Y así, pues podríamos ir jugando, incluso añadiendo objetos, cosa que no es muy recomendable, a través de esta opción. Y por último, tenemos una pestañita de documentación en la cual, pues podemos escribir cualquier texto. Esto, por ejemplo, tener cuidado al transportar, revisar x objeto, ¿de acuerdo? Y grabaríamos. Y así es como podemos modificar y administrar nuestra orden de transporte. Si volvemos para atrás, vamos a ver cómo creamos una tarea para esta orden. Pues simplemente seleccionamos la orden, nos vamos a la opción de orden tarea y aquí, en la opción de orden, seleccionamos añadir empleado. En este caso, voy a añadir una tarea para mi mismo usuario, ¿vale? Aquí podría poner usuario 36, por ejemplo, pero voy a mantener mi usuario. Acepto y, como vemos, se ha creado una tarea nueva, ¿de acuerdo? Se ha creado esta tarea y en esta tarea, accediendo, podríamos ir añadiendo objetos, ¿de acuerdo? Como os he dicho, una orden puede tener infinitas tareas. De acuerdo, ahora mismo esta orden está en status modificable, como vemos aquí, está en status modificable. Para liberar esta orden y entonces poder proceder a transportar esta orden a otro ambiente y los objetos que contiene esta orden, primero tenemos que liberar cada una de las tareas que componen esta orden. Tenemos la orden y tenemos todas sus tareas. Entonces, para liberar es tan fácil como seleccionar aquella tarea u orden que queremos liberar y pulsamos en el camioncito. Como vemos, nos aparece aquí liberar directamente. Pulsamos y ya se ha liberado esta tarea. Si os fijáis, aquí tenemos un check que nos confirma que efectivamente esta tarea se ha liberado. Ahora mismo no podríamos liberar esta orden porque no tenemos todas sus tareas liberadas, por lo que procedemos a liberar la segunda tarea que compone esta orden. Liberamos y perfecto, ya tenemos las tareas liberadas, pero la orden aún no la tenemos liberada. Vamos a verlo. Si volvemos para atrás y filtramos únicamente por órdenes liberadas, veremos cómo no nos encuentra absolutamente nada. Por lo que volvemos a la orden, la abrimos, las dos tareas están ya liberadas, ahora podemos liberar la orden. Pulsamos en el camión, el sistema empieza a compilar, esto puede tardar un poco, refrescamos y como vemos ya tenemos nuestras órdenes liberadas. Si ahora filtramos, veremos que efectivamente nuestra orden ya está liberada y ya podemos proceder a transportarla a otro ambiente. Así de fácil. Y ya por último vamos a ver cómo visualizamos una orden individualmente. Cogemos esta orden de referencia, la copiamos, volvemos al filtrado según diferentes criterios y nos vamos al menú visualización individual y aquí incluiríamos el número único de la orden, aceptaríamos y como vemos efectivamente se nos muestra esta orden únicamente. Esta es la forma para buscar una orden de forma individual. Pues bueno, en vídeos futuros ya veremos cómo es el transporte de copias. Básicamente consiste en copiar los objetos de una orden o ciertos objetos de una orden en una sola, incluso unificar varias órdenes en una sola. Después también veremos cómo se acaba de transportar entre diferentes ambientes o entornos. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os ha sido útil y ha sido de vuestro agrado, por favor darle me gusta, suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo.